Hola amigos, buenas noches, amigos de Soluciones y Alternativas, ¿con quién cree que estamos? El mejor lateral de todos los tiempos, ¿cierto o no maestro? Cecilio de los Santos, ¿cómo está maestro? Bueno, primero buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos, aquí estamos esperando el inicio del partido para tratar de llevarle un buen espectáculo a la gente y que la gente también se vaya contenta, la verdad feliz de estar aquí en Tepic, un lugar donde siempre nos tratan muy bien y la verdad que estamos muy bien, eso es la verdad. Maestro, platíquenos algo de ese América poderoso en el que usted estuvo, es uno de los más poderosos, quiero decirle, ha habido muchos, pero donde usted estuvo fue un equipo y usted es un referente, platíquenos ese tiempo, ¿cómo lo vivió? Bueno, primero llegué a un equipo donde había jugadores de muchísima calidad, a un equipo que la verdad era familiar porque tenía muchos años jugando juntos y bueno, se incrustaron tres o cuatro extranjeros que eran los que le daban un poco el toque de calidad al equipo, ¿no?, de distinción. Y bueno, a mí me tocó llegar, la verdad, llegar a un equipo, la verdad que bien conjuntado, un equipo campeón, un equipo ganador y la verdad digo que me sentí muy bien, me sentí muy bien porque siempre la idea de todos era que pudiéramos pelear campeonatos y creo que los peleamos, muchos de ellos los ganamos y la verdad que queda un recuerdo muy bonito en mi vida como futbolista de la América porque creo que sí fue una época muy buena, no solo para mí, sino para todo el club y para todo el plantel. Ok, maestro, ¿actualmente radica en México? México en el DF, yo siempre... ¿Es mexicano usted? No, no, todavía no, yo soy uruguayo, sigo viviendo, hace 33 años que vivo en México y tengo dos hijas, pero bien, estamos muy bien. Maestro, lo veremos, supimos que estuvo usted en Fuerzas Básicas de la América, ¿lo veremos algún día dirigir en primera edición en el Liga de Ascenso, director deportivo, se habla de jugadores como Pavel Pardo, se habla de proyectos de la América y se hablan de nombres de referentes como usted, Alfredo Tena, algunos otros? ¿Lo veremos, maestro, en estos puestos? Bueno, primero, no tengo por el momento en el panorama este tipo de trabajo, pero por supuesto que no me disgusta la idea, ¿no? La idea es muy buena, digo, siempre trabajar con jóvenes, siempre estar dentro de una cancha de fútbol, sentir el olor a pasto, todo eso, es muy bueno. Y creo, digo, por supuesto que, digo, si me viene la oportunidad, sería buenísimo, la agarraría con las dos manos y trataría de hacer el mejor trabajo posible para la institución. Sí. Por último, maestro, ¿qué ve en la selección mexicana que cayó ahorita en un bachecito? ¿Qué les puede recomendar usted con toda su experiencia? Bueno, primero, recomendar, no, recomendar, no, porque, digo, cada quien tiene una idea. Un estilo. Yo veo mucho fútbol y me gusta ver el fútbol mexicano, digo, de selecciones, de partidos, de campeonatos, de todo. Creo que...